Hola, buenas noches. Hoy os ofrecemos la segunda entrega de The Original Sound Station. Como ya os explicamos en el vídeo anterior, se trata de una iniciativa que nace a raíz de las múltiples dificultades en las que se están encontrando muchos artistas a la hora de poder actuar. Hoy con nosotros en nuestro plató tenemos al dúo Aelix, Andrea y Chechi. Muchas gracias por venir. Ellos van a ofrecernos parte de su repertorio y puedo aseguraros que cuando termine el vídeo vais a tener los pelos de punta. Así que os dejamos con Aelix. 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 Es la historia de una voz temblada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel, sentimientos en su sol, gardenias del querer. Aelix. 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 Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor Nadie como ya sintió la cárcel y el adiós Y la música lloró por Billy Holiday Arma de luz en su voz dando vida a la pasión Triste adiós de su luz y aclarir ya una oración Triste adiós de su luz y aclarir ya una oración Arma de luz en su voz dando vida a la pasión Triste adiós de su luz y aclarir ya una oración Arma de luz 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 More than you'll ever know More than you'll ever know Well, I wasn't making too much money You know where my paycheck went I brought it all on to you, baby I never spent one return Now is that any way for a man to carry on? Do you think I want my love one go? Said I love you More than you'll ever know More than you'll ever know Now I'm not trying to be Just any kind of man I'm just trying to be somebody That you can love, trust, and I understand I know, I know, I know I can be a part of you No one else could see But I gotta hear you say I gotta hear you say It's alright I'm only flesh and blood But I can be anything that you demand I could be king of everything Or just a tiny grain of grain Now is that any way for a man to carry on Do your pain I want my love one go? I want my love one go on Said I love you The more that you'll ever know I don't want nobody else I don't need nobody else No, oh, oh, oh I love you The more that you'll ever know Bueno, como ya os he dicho Unas canciones preciosas Una voz espectacular Y una guitarra a la altura Sergi, Andrea Una pregunta ¿A Elix, este nombre, de dónde sale? Bueno, pues sale un poco de... A ver... Bueno, a Chechi le llamamos Chechi En lugar de Sergi Y a Elix viene de... A mí me gustaba Novaka Eli Que significa aire fresco Pero vimos que ya estaba cogido en la red Así que, bueno, pensando Y con Silvana también nos ayudó Decidimos, pues, a Elix De Andrea Elige a Chechi A Eli Y a Eli es aire Entonces... Un juego de palabras Muy bien, muy original ¿Qué tipo de música hacéis? Aparte de lo que nos habéis ofrecido hoy ¿Dónde tocáis? ¿Dónde podemos veros? Bueno, pues de música intentamos hacer un poquito de... De varios estilos Rock, soul, pop también Tenemos que estar un poco al día Y, bueno, actuamos por Lleida Básicamente, de momento Lleida y alrededores Y tenemos página en Instagram Que se llama Aelix Oficial Y en Facebook que se llama Aelix Assetas Y ya está, ¿no? Pues eso Muy bien ¿Del repertorio que hacéis? ¿De las canciones que hacéis? ¿Tenéis alguna que tenga un significado especial? ¿Que os haga especial ilusión? Bueno, las que hemos escogido para hacer aquí Son las que siempre decimos Estas no pueden fallar Porque... Somos privilegiados Sí, sí Son las que más disfrutamos Nos encantan todo Y además vemos que fluyen Que fluimos con ellas Así que... Estas serían Muy bien Que sepáis que tenéis la puerta abierta aquí Para volver cuando queráis Nos ha encantado Y... Oye, a los que nos estáis viendo Los que nos estáis escuchando Seguir a Aelix A Aelix Oficial en Instagram A Aelix en Facebook Seguir a Original Zone Station Os dejamos los links aquí abajo Y hasta la semana que viene Muchas gracias a todos por venir Aplausos Aplausos